Pero para que se logren las obras se entrega Manolo, así que hago el compromiso de darle con ganas. A como dé lugar, reentregaremos las obras que se encuentran en proceso de acabado del organismo operador de Omapaz, pues estas debieron ser entregadas desde hace mucho tiempo a los usuarios, así lo dijo Armando Alcalá Alcaraz, director general del organismo operador. Agregó, aun cuando la lluvia arreside cada día más, mi compromiso es agregar estas obras para la última semana de octubre, hicimos un compromiso con los usuarios que habitan paralelamente sobre estas obras y no descansaré hasta cumplir mi compromiso. Mira, en las obras lamentablemente se volvió otra vez a llover, nosotros ya estábamos terminando con algunas, estaban ellos en el proceso de echar su pase, se volvió a tratar, va a seguirle causando muestras a la ciudadanía, nos estamos refiriendo a las obras de las cortinas y la campestre. En lo que es la operatividad del organismo, no hay ninguna queja, no hay ningún reporte, únicamente pagamos por ahí los equipos de la ciudadanía suburbana en la mañana porque esos quieren quemarse y nomás estuvimos obteniendo dos horas de servicio. Ya ahorita están trabajando, las potabilizadoras están a 100%, no va a haber falta de suministro del agua ni tampoco va a haber baja en la presión. Por el lado de la operatividad de los mapas está bien, el único problema que tenemos esto es ver las obras que están abiertas en las cortinas y en la campestre, otra vez ya estaban trabajando en lo que era la presería y otra vez se presentó el coche. ¿Continuarán los retrasos en las obras? No, estamos en el compromiso de terminar la última semana de octubre, a como dé lugar, aunque le va a como dé lugar, ese es el compromiso que tenemos. De alguna forma tienen que, cuando nosotros platicamos con ellos, la última semana de octubre era un tiempo sobrado para que puedan terminar, tienen que ajustar, tienen que trabajar los fines de semana, tienen que terminar, ese es el compromiso que hicimos. Indicó que hubo dos hundimientos en dos obras nuevas que realizó la administración pasada en la colonia Villavista, ello debido a la falla técnica de una junta de dos tubos de infraestructura causando una cierre de vehicular en la calle Guerrero hasta la calle Londres. De la misma manera, dijo que estas obras con desperfectos técnicos en las calles París y Londres, donde se originó el segundo hundimiento por la mala compactación que realizó la constructora encargada de la obra, siendo atendidas inmediatamente por instrucciones del alcalde Rogelio Díaz Brown, para evitar más molestias entre los vecinos de esta colonia. Por último, el funcionario de OMAPAS, Alcalá Alcaraz, manifestó que no habrá falta de suministro de agua y mucho menos baja presión, quedando únicamente la preocupación de las obras pendientes en la colonia Cortinas y la colonia Campestre, las cuales quedarán terminadas porque este es el firme compromiso del director general Armando Alcalá Alcaraz.